¿Qué es un acto cívico que se hace a nivel nacional, provincial y local? Comisión asesora. Y después a nivel local se eligen delegados de cada repartición, ¿no? Que es educación, oficinas varia y salud pública. En realidad nosotros los de oficinas varia también abarca lo que es municipales, que tenemos ahí unos afiliados, así que también eso abarca, digamos, como delegado, ¿no? Estimativamente un total de cuantos afiliados acá en Jacobací. Nosotros tenemos 240 afiliados en condiciones de votar. Contando, por supuesto, los de la zona rural, que también salió una buena volante, que está recorriendo lo que es Manuel Choique, Ojos de Agua, Lipe Tren Grande, que es el único que funciona. Y regresan acá y de ahí hacen lo que es Onelli, Coral Conue y Atraico. Así está destinada la urna volante, ¿no? Hoy es hasta las 18? Hasta las 18. Bueno, con la idea, Jorge, siempre hay que seguir renovando las propuestas y demás, ¿no? Con esto habrá un par de años más. Sí, en realidad, para aclarar que los delegados de cada repartición se eligen por dos años y a nivel de mesa directiva son cuatro años. Sí, nosotros lo que estamos tratando es sumar más gente, bueno, con ganas de trabajar. Nosotros, vos viste la forma en cómo ha cambiado el gremio. Nosotros nos apoyamos mucho en los compañeros delegados para poder llevar las distintas propuestas a nivel provincial, ¿no? Que esa es la idea. Y, por suerte, siguen surgiendo nuevas propuestas, nuevas alternativas de cosas nuevas para hacer, ¿no? Para el afiliado. Así que, bueno, con muchas ganas, tratando de encarar estos cuatro años que nos quedan con nuevas alternativas. Y también poniéndole con mucha fuerza el tema de la capacitación, ¿no? En el empleado público. Que, bueno, que esos por ahí estaban, hace mucho tiempo, estaban muy distantes. Hoy nosotros, con esta nueva modalidad de poder capacitarse, creo que están todos al alcance de hacerlo. Algo que ha aprovechado, por cierto, ¿no? La gente de Jacoace. Sí, totalmente, totalmente. Y también es bueno destacar que no solamente los afiliados, hemos capacitado a muchas personas que también no son afiliados. Pero, bueno, tuvimos la gran alegría de poder formar a técnico en seguridad y higiene. Que, bueno, la gran mayoría que se formó a través del IPAP no es empleado público. Y, bueno, hoy ya están trabajando. Se ha generado una fuente de trabajo. Exactamente. Y eso es lo que por ahí apunta desde el IPAP, ¿no? Pero, bueno, ahora con mucho más, apuntando mucho más al empleado público, ¿no? Que es lo primordial. Y, bueno, tratando de que todos los compañeros, generalmente los personales de servicios de apoyo, puedan terminar el secundario, que es lo más importante. Gracias, Jorge. Y buena jornada, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Y, bueno, y decirle a los compañeros de que sigan participando, que nosotros estamos hasta las 18 horas. Así que, bueno, muchas gracias.